El Comité Disciplinario de la Liga Pro ha dado a conocer el acta de sanciones de la fecha 9 que se jugó el pasado fin de semana. El defensa central de Emelec, Marlon Mejía, se llevó el mayor castigo al recibir tres fechas de suspensión. El jugador de 27 años salió expulsado en la derrota del equipo antitécnico universitario. Según el informe de sanciones, su castigo fue en juego brusco y grave. Con esta novedad, Emelec pierde un elemento importante de su saga para los partidos ante Orense, Barcelona y Guayaquil City. Así, volverá a jugar con el bombillo recién en la fecha 13 de la segunda etapa, ante el Muchurrugna en el Estadio Cápol. José Gabriel Ceballos es el portero de moda en el fútbol ecuatoriano y se empezó a escuchar de la posibilidad de jugar en equipos grandes de Ecuador, como el OES, Liga de Equito o Emelec. Hizo una gran temporada siendo el mejor jugador de Olmedo este 2021. Sin embargo, no terminó en los mejores términos, debido a discrepancias con la directiva. Desde la prensa de Guayaquil han informado que están cerca de ser el nuevo portero del cuadro azul para la siguiente temporada. Tal parece que le llamó más la atención el proyecto que tiene y porque su hermano brilla con Ismael Rescalvo. Y es que Mele tiene ventaja porque toda la familia de José Gabriel está radicada en Guayaquil y puede disputar el puesto con Pedro Ortiz, quien como que aún no convence a la hinchada eléctrica desde su llegada. El joven arquero vería con buenos ojos llegar a un grande del país y también compartir equipo con su hermano José Francisco, por lo que sería una gran oportunidad llegar libre y ser un arquero con mucha proyección. ¿Qué les parece esta noticia? ¡Suscríbete al canal!